Lo tenemos aquí en el piso del Ecomultimedios al doctor Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul, que ya desde hace varios días está aquí en la ciudad, bueno, en este caso que ha conmocionado, no solamente a la ciudad, sino también al país, como es el caso de Jorge Bustamante. Doctor Sobrino, gracias por acercarse aquí al Ecomultimedios. Un gusto, muchas gracias por atenderme y por la invitación. La verdad que todos estos días han sido bastante convulsionados, pero entiendo que hemos llegado, por lo menos en un principio, a un buen fin de la situación. Le pediríamos, fiscal, que nos relate, por lo menos, qué es lo que está en la causa respecto a cómo se sucedieron los hechos que terminan con la muerte de Jorge Bustamante. Bien, lo que nosotros vamos a informar es lo que ya tenemos incorporado en la causa. Acreditado. Exactamente, hasta donde podemos decir. Por eso mismo, ustedes recuerdan en la conferencia de prensa de ayer, yo no había dado mayores precisiones al respecto porque era específicamente para poder cuidar la causa y la buena investigación que está llevando adelante el doctor Morey. La realidad es que esto comienza con la desaparición de Jorge, la denuncia, el seguimiento se encuentra a un cuerpo. Hasta tanto nosotros no verificamos la realidad por reconocimiento de los padres de que realmente era Jorge y el permiso de los padres para poder decirlo, no lo dijimos. Luego había varias hipótesis y posibilidades dentro de la investigación, las causales de la muerte. Mientras tanto se hacía la autopsia en La Plata. El manejo de los tiempos era fundamental, por lo cual tratamos de cuidar a todo evento la investigación. Luego, bueno, teníamos el dato de que el primer detenido, que fue Nahuel Morales, fue la última persona que había tenido contacto telefónico con la víctima. Entonces esa era una de las líneas investigativas más importantes que se llevaban adelante. Había otras. Se suceden distintos hechos y termina incorporándose en principio como testigo esta persona, Nahuel Morales, ante el fiscal. Claro, porque recordemos que se presenta con su abogado aún sin haber sido imputado. Así es. Sí, en principio como testigo y luego por decisión del fiscal, entendiendo que había contradicciones o por algunas razones que él veía de la causa en la correlación de las distintas pruebas, paró la declaración testimonial y le dijo que no podía seguir adelante por la posibilidad de autoincriminarse y tuvo el contacto con el defensor particular a los efectos de tomarle directamente una declaración indagatoria, que es lo que se hizo en el día de ayer. En ese caso cambia, digamos, la declaración, porque una vez que es imputado no tiene la obligación de declarar en su contra. Exactamente, y además no es bajo el juramento de decir verdad. Claro. Eso se tomó en cuenta, se hizo una declaración después de la testimonial, la indagatoria muy precisa por parte del fiscal y la unión de varias pruebas que se tenían en ese momento también se incorpora el tema de la autopsia, entonces la verificación de los dichos de la persona con respecto a cuáles habían sido los motivos reales del deceso de Jorge. Recordemos que fue por asfixia. Asfixia y traumatismo de cráneo. Hay una concatenación de dos causas según lo que dice el extracto del informe pericial que todavía no está todo, digamos, por fax, que no está toda la autopsia incorporada. ¿Dónde se habría producido la muerte? ¿Eso está acreditado o todavía no? Hoy me preguntaban en una conferencia de prensa que hice hace poco otros medios eso. Yo entiendo que sí está acreditado, pero no les puedo asegurar, porque no vi específicamente en la causa que lo dijera. Sí se hace toda una correlación de lugares, que es lo que hace Morales, donde relata los hechos y demás, y donde la persona ya es bajada del auto y demás. ¿Y Morales habla de los otros dos integrantes que fueron detenidos esta madrugada? Claro, por supuesto, es una de las pruebas principales que se tienen para poder seguir adelante con esos allanamientos y detenciones que se produjeron en la madrugada y que fueron otorgados por juez de garantías. Por lo cual, por eso nosotros no queríamos decir absolutamente nada de la situación, porque dijéramos, por sí o por no, determinada circunstancia más precisa respecto de Morales, podíamos llegar a advertir a estas personas de la situación de peligro que corrían respecto a su libertad personal. La voz que están escuchando es del doctor Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul. Doctor, por favor, lo que pueda decirse, nosotros le preguntamos, si usted me indica qué es lo que se puede decir o no. Primero, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a Jorge Bustamante y a Nahuel Morales a estar juntos y luego, ¿cómo intervienen Ramírez y Tami? Bien, les digo lo que les puedo decir. Yo voy a mantener mi promesa respecto de los familiares, los padres de Jorge, respecto a que no vamos a hablar, normalmente tampoco lo hacemos, pero es un cuidado especial que tenemos que tener respecto de la víctima y los familiares de la víctima respecto a la vida privada de las personas. Así es que lo que sí tenemos constatado en la causa es el tema de la llamada, o última llamada o contacto a través de medios de Morales con Jorge. Con Jorge. Él mismo, bueno, Morales mismo también declara la correlación y el conocimiento de las otras personas que estaban con él. Cuando llega Jorge, ¿ya estaban los tres amigos juntos? No, no, no. No, había uno solo. No, no, primero la relación, digamos, en el contacto telefónico. El encuentro, porque era la persona que más conocía, era con Morales. Y luego las otras personas que se habían anoticiado de la situación, teniendo en cuenta este contexto de robo, son las que se apersonan en el lugar. En el lugar sería, perdón, el auto. Yo no le puedo precisar exactamente el lugar exacto donde fue. Tampoco conozco a Tandil para decir fue en esta esquina o hacer una indicación del lugar. Lo que sí puedo decir es la secuencia y cómo aparecieron según el mismo relato de Morales. Bien. La muerte se produce, yo no sé si esto está acreditado o no, con intención, se produce por accidente, se le fue la mano, como se dice habitualmente, perdón el término que es bastante feo. Bueno, miren, la realidad es que eso está dentro de la órbita de la determinación de la investigación. El parámetro para determinar el dolo subjetivo de una persona, para saber si quería o no quería matar, se tiene que ver la autopsia final, realmente cómo fueron los golpes, si esos golpes ameritaban o el ahorcamiento ameritaban que naturalmente la persona iba a morir. Lo cierto es que por ahora, mínimamente, porque ahí sí no se necesita siquiera el dolo, es un homicidio en ocasión de robo. Esa es la figura que ha enrostrado el fiscal, entiendo, por lo menos a Morales, y no tengo conocimiento todavía de que ya se haya efectuado el 308, o sea, la indagatoria de las otras personas, pero entiendo que iban a seguir por la información que me daban en ese mismo sentido, donde cualquier robo que se produzca, si tiene como consecuencia, sin necesidad del dolo, o sea, de hacer a propósito algo de la intención de las personas de matar, se produce en un accidente de tránsito o de una forma culposa, cualquier tipo de homicidio que tenga que ver y que no se hubiese producido si no hubiese existido el robo, entra la figura del homicidio en ocasión de robo. Artículo 165 del gobierno penal, que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión. Reiteramos, estamos hablando con el doctor Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul, sobre el caso Bustamante. Sí, digamos, esto queda como una duda, tres personas que van a robar a un joven y el por qué matarlo, ¿no? Sería la pregunta. Esa es otra arista de profundización de la investigación, lo que se tiene hasta ahora es el contexto de robo, hay elementos para tener en cuenta por parte de la fiscalía de que fue en el contexto de robo, ahora... Se sabe, todavía no se determinó robar qué. Exactamente. Digamos, hay un cuerpo del delito al respecto, por lo menos está el tema del iPhone y el tema de unas zapatillas que son mencionadas específicamente por Morales, y bueno, se investigará cualquier otro elemento que forme parte del cuerpo del delito y que todavía por ahí no podemos profundizar en explicarlo. Yo le quería preguntar lo mismo de otra manera, si en la causa hay algún otro elemento de sospecha de la muerte que no sea el robo. Hoy por hoy no. Bien, bien. ¿El iPhone apareció? Todavía no apareció, porque fue, según los mismos dichos de Morales, descartado en un lugar donde, bueno, hay que hacer un rastrellaje importante para poder encontrarlo. Los tres detenidos, ¿tienen en su cuerpo, tienen golpes que podrían ser, o arañazos que podrían ser de la víctima defendiéndose? Yo no les puedo asegurar hoy por hoy, porque no tengo la prueba ni la verificación de pericias, pero sí les puedo decir que se están haciendo pericias en ese sentido. Bien, la otra pregunta es, ¿el cuerpo de Bustamante fue llevado hasta el canal en su propio vehículo? Así lo tenemos entendido por la declaración de Morales y termina siendo conteste con la situación de la relación de las cámaras de seguridad, los tiempos del impacto telefónico de las antenas y el lugar donde se encontró el cuerpo. ¿Se sabe por qué incendian el interior del vehículo y a él lo ponen en el baúl? ¿Cómo es raro? El tema de ponerlo en el baúl es, primero, digamos, para poder llevarlo de un lugar a otro, sí, tal vez para descartarse específicamente del cuerpo, o antes aún, antes de la muerte también puede haber sido, no me queda claro todavía esa relación, pero en algún momento estuvo en el baúl porque hay sangre en el baúl. Ahora, usted me preguntaba... ¿Por qué incendian el interior? Bueno, eso nosotros no lo damos por sobreentendido respecto de que hayan sido los mismos autores del hecho los que incendiaron. Tengan en cuenta que también está la posibilidad de que se dejó el auto en un lugar que ustedes conocen acá en Tandil, según me informan, como de pirañas, ¿sí? O desmantelamiento del vehículo. Exactamente, que otras personas pudieran haber ido a robar algo. Ellos no asumen haber, no declararon. Yo no lo sé respecto de las personas que todavía no declararon. Morales se exime de esa situación. Nosotros veíamos, esto obviamente no está dentro de lo que es la causa, pero veíamos el Facebook de Manuel Ramírez, donde escribe su hermana. Si me permite, leo textual algunas afirmaciones. Recordemos quién es Ramírez. Ramírez es uno de los detenidos, es uno de los detenidos. Dice, soy hermana de Emanuel, voy a tratar de no leer nada que pueda involucrar la vida privada de Jorge, para cumplimentar con lo que el fiscal quedó con la familia. Pero acá creo que hace referencia más que a Jorge a Ramírez. Soy la hermana de Manuel Ramírez. Antes de que Jorge desaparezca, Emanuel ya tenía problemas con Castaño. Castaño es el abogado defensor, tengo entendido, de Morales. Por no querer tener relaciones sexuales con él, Emanuel se defendió y le pegó. Castaño le respondió que esto no iba a quedar así. Días después se convierte en abogado de Morales, donde nombra a Emanuel como sospechoso. Dice, tenemos pruebas y testigos, Emanuel no estaba ahí. Bueno, supongo que esto deberá ser acreditado. Mire, yo lo que puedo hacer es una referencia general respecto al derecho de defensa de toda persona. Digamos, Ramírez o cualquier otra persona va a tener la posibilidad, y la primera posibilidad es en la misma declaración indagatoria, previo asesoramiento del abogado. Entiendo que tienen, en ese caso, defensores oficiales, que realmente son muy buenos acá en Tandil, los conozco, para ser asesorados convenientemente y dentro de las garantías constitucionales y aportar toda la prueba que crean conveniente para el caso. Esa es la realidad. Y luego se probará de una u otra forma una posición u otra. Digamos, doctor, que si bien hay tres detenidos y, bueno, se ha encontrado todo rápidamente desde el cuerpo, lamentablemente, los tres detenidos que no sé en carácter de qué, de procesados, imputados. No, ya están detenidos y están imputados en la causa, claro. Bien. Digo, quedan muchas puntas y muchas preguntas por resolver. Mire, nosotros, como política criminal dentro del Departamento Judicial, yo específicamente tengo una política de que se investiga absolutamente todo. Todo. Desde el delito más grave, como en estos casos, a cualquier concatenación o delito menor que pueda llegar a estar relacionado con esto. Y con cualquier otro tipo de situación. Nosotros no dejamos ningún elemento delictivo librado al azar. Se sigue investigando y se va a investigar todo lo que la población quiera aportar. Las fiscalías están de puertas abiertas para poder recibirlo. De la misma forma que también tienen derecho tanto los familiares de la víctima como los imputados a ofrecer la prueba. Nosotros tenemos el deber de objetividad dentro de la fiscalía para poder actuar y vamos actuando de acuerdo, por eso le digo, a la prueba que se va incorporando. Por eso es bueno que cuando algunos familiares o personas que saben algo, que se animen a atestiguar, que se animen a declarar, ¿verdad? Así es. Doctor Sobrino, usted, vamos a recordarle a la audiencia que estamos con el doctor Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul. ¿Hay algún otro elemento que usted considere importante que la población conozca? Y la otra pregunta tiene que ver si han tenido ustedes casos como estos en otras oportunidades con similares características. Yo, no como fiscal general, digamos, no me ha tocado un caso de esta envergadura y características respecto de un homicidio, en este caso en ocasión de robo. Hemos tenido causas importantes mediáticas donde hemos tenido que coordinar varios elementos que es un poco lo que tuve que venir a hacer acá a Tandil desde el domingo, aunque veníamos monitoreando la situación con el procurador general desde antes. Pero, por ejemplo, el caso del Indio Sorare en Olavarría y demás también trajo mucha repercusión y esto es parte también de nuestro trabajo. Nosotros nos debemos a la sociedad y a ustedes como intermediarios con la sociedad para poder dar la información correspondiente. Precisamente. Exactamente. Y ser claros para que la gente sepa que nosotros no escondemos nada, que vamos a investigar absolutamente todo y que estamos abiertos a que cualquiera venga a producir pruebas o ofrecer una prueba que pueda ser conducente porque la verdad de hoy puede ser contrastada con otras verdades y con pruebas específicas que diga que la situación es distinta. Hoy por hoy es lo que tenemos incorporado al proceso y es a lo que nos debemos y por lo cual el fiscal Morey está llevando adelante esta causa con esta imputación, esta tipificación y respecto a la detención de estas personas. Doctor Sobrino, le agradecemos mucho que se haya molestado aquí hasta el Epo Multimedios. No, ha sido un gusto, realmente muy amables en atenderme y quedo a disposición de ustedes y de la sociedad por cualquier tema. Siempre es bueno tener la palabra oficial en primera persona, así que se lo agradecemos verdaderamente. Bueno, muy amables. Gracias.